Le agradecemos al doctor Malaquías López Cervantes, profesor titular de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, con doctorado en Epidemiología por la Universidad de Yale. Muchas gracias, doctor. Malaquías, ¿cómo has estado? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí y te saludo a ti y a toda la audiencia. Te agradecemos tu tiempo, doctor. En verdad, gracias. ¿Ante qué estamos, doctor? ¿De qué tamaño es el problema? ¿Cómo se contagia? ¿Tiene que ver con qué tipo de práctica que uno lleve o con qué come o con quién se junta o con qué rosa o con qué qué? ¿Cómo están las cosas, doctor? Claro, Javier. Mira, bueno, esta es una enfermedad que hasta el momento consideramos que requiere de un contacto muy cercano, intenso, íntimo, para poder darse la condición de contagio. Y esto ha hecho que la deriva que ha tenido esta enfermedad en diversos países del mundo tiene que ver con que el contagio llegue a ciertos grupos, que son los grupos de edad que ya mencionaste tú, y que tienen algún tipo de prácticas, sobre todo de carácter sexual, que exponen a las personas al contagio. Y creo yo que el papel que han tenido los diversos gobiernos, las instancias responsables de salud a nivel internacional, había sido muy pasivo. De hecho, es una enfermedad que se conoce hace más de 50 años y no se le ha dado la atención suficiente para tratar de mantenerla no solo limitada, sino de hacerla desaparecer. Y ahora estamos viendo lo contrario, que empieza a volverse más frecuente en diversos países y es necesario detenerla. Oye, doctor, ¿se manifiesta a través de esas como ronchitas, esas ronchitas de qué están llenas? Y si se manifiesta a través de otras cosas, que será como fiebre, problemas estomacales, o qué tipo de circunstancias, ¿cuál sería como el cuadro, como ustedes dicen, doctor? ¿Cómo no, Javier? Mira, la primera etapa de la enfermedad, que es lo que llamamos la etapa prodrómica, es decir, antes de que aparezcan lesiones características de la enfermedad, lo que sucede es que las personas se quejan de fiebre, que puede ser mayor a 38.5, de dolor de cabeza intenso, de la presencia de ganglios en diversas partes del cuerpo, que son molestos, dolorosos y un ataque al estado general. Y después de eso, pasando aproximadamente una semana, empiezan a aparecer lesiones. Lo típico de la viruela tradicional era que empezaran a aparecer en la cara, en la cabeza y fueran diseminándose por el resto del organismo. En este caso, de esta variante símica, más bien pueden aparecer las lesiones a nivel del cuerpo, del tórax, del abdomen, el área genital, las manos, al mismo tiempo que están apareciendo en otro lado. Estas enfermedades, la varicela sobre todo, la viruela humana que ya no hay, y ahora esta viruela del simio, producen al mismo tiempo lesiones que son ronchitas, granitos y bolitas que tienen líquido adentro. Y después de eso, se producen costras. Y la característica de las enfermedades es que puede haber al mismo tiempo los cuatro tipos de lesiones, y esto nos orienta mucho al diagnóstico. ¿Tiene algo que ver con prácticas de alto riesgo sexual? Sí, en este caso de la viruela símica, prácticamente ese es el grupo más afectado. Se habla del peligro que hay por el momento en hombres que tienen sexo con hombres y que son los que están teniendo el mayor número de casos. Pero la enfermedad se puede escapar porque puede haber personas que tienen prácticas sexuales de diverso origen, de diversa índole, con personas del mismo sexo y personas heterosexuales. Sí, sí, sí. Oye, ¿hay vacuna o no? Sí, por lo menos hay una vacuna más o menos reciente, la Gineos, o Gineos, que se ha estado utilizando ya en lugares como Estados Unidos, pero que no es una herramienta que se pueda considerar como de disponibilidad y al alcance de todos los países del mundo. Y yo creo que esta declaratoria que hizo la ONCE, entre otras cosas, va a poner eso sobre la mesa para que haya un claro canal de distribución y acceso de esta vacuna, que por el momento se puede utilizar para vacunar a las personas que han tenido contacto con alguien que fue diagnosticado y evitar que se escape todavía más allá el contagio de la enfermedad. ¿Deja secuelas? Bueno, aparentemente no. Aparentemente la resolución de la enfermedad permite una recuperación completa. Las secuelas de estas enfermedades en principio más bien tienen que ver con la producción de cicatrices cuando la persona se quita, se arranca la costra y no deja que la lesión se resuelva completamente. La mortalidad, como tú ya mismo mencionaste, es bajísima. Ha habido aparentemente cinco muertes en 16 mil casos. Se decía que había tres en la mitad, en ocho mil casos. Entonces, salir creciendo, bueno, pues parece que la mortalidad no está aumentando. Aunque pudiera producir la muerte, esto se va a dar solamente en casos de personas que se encuentran debilitadas por cualquier otra razón, como por ejemplo padecer cáncer o una infección por VIH activa. Los demás pueden aspirar a una recuperación completa. ¿Por qué se habrán muerto las personas que tenían la viruela? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué se pudo haber complicado, doctor? Pues lo que te comentaba, que tuviesen algún debilitamiento inmunológico severo, como haber, por ejemplo, tener cáncer y estar en tratamiento inmunosupresor, y eso le abre la puerta al virus para afectar más a las personas. Sí. Oye, ¿por qué se llama viruela del mono, eh? Bueno, este virus tiene diversas estirpes que afectan a diversas especies. Entonces, hay un virus de la misma familia, pero que era el que producía viruela en los seres humanos. Ese ya desapareció, ya la enfermedad quedó eliminada del planeta. Pero este, que es la variante que se adaptó a los simios, había estado confinada a los animales, hasta que por algún motivo en África, como te decía, por allá de 1970, se pasó al primer caso conocido y de ahí ha ido afectando a más seres humanos. El problema para el país, entiendo que somos una aldea global, ¿no? Pero el problema para el país es grande, ¿o en qué términos lo podrías definir, doctor? Bueno, por ahora yo pienso que es un problema pequeño que ha afectado, como tú mismo dijiste, unas cuantas decenas de personas. Y que lo importante, pienso yo, es que se dé a conocer ampliamente entre la población para que se tomen las medidas adecuadas y evitar que se siga propagando. Creo yo que la falta de cuidado hizo que a partir de dos o tres casos iniciales se hayan producido nuevos contagios y que ya se debe de tener esta cadena de transmisión. Doctor, como siempre, te mando antes que nada un saludo, pero muchas gracias, como siempre, que nos atiendes, doctor. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Javier, y ya saben cómo encontrarme. Gracias. Estoy a su sol. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. O sea, pues disminúyanla o busquen la manera de tener todos los elementos de seguridad para, si es su deseo, mantenerse en ella, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque por ahí camina, ¿eh? Para que todos tengamos cuidado.